En nuestro libro de literatura, vamos a leer sobre los sentidos. En nuestro libro de literatura, vamos a leer sobre los sentidos. Vamos a ver el libro. Veamos el libro. Abra tu libro en la página 151. Abre tu libro en la página 151. Activity B. ¿Qué hacen las familias juntas hoy en día? ¿Qué será diferente en 100 años? Lo que hoy hacemos juntos y cómo será diferente en 100 años. Activity C. Think, draw and write. Piensa, dibuja y escribe. Choose a year in the future. Elige un año en el futuro. Draw yourself and your surroundings. Dibújate a ti mismo y tus alrededores. Complete the sentences. Completa las oraciones. The year is. El año es. Aquí ponemos el año. I am in. Estoy en. And I can see y puedo ver. People y lo que hace la gente. My reading journal. Mi diario de lectura. You are Beneto and Paola's client. Tú eres cliente de Beneto y Paola. Send them a message with an order for a new robot. Envíales un mensaje con una orden para un nuevo robot. What would you like your robot to do? ¿Qué te gustaría que hiciera tu robot? Hi Beneto and Paola. Hola Beneto y Paola. I'd like. Me gustaría. Y aquí escriben lo que les gustaría que hiciera el robot. How does this unit make you feel about the future? ¿Cómo te he visto sentir esta unidad sobre el futuro? I feel. Yo me siento. And you write your feelings. Y escribes tu sentimiento. Open your book in page 154. Ahora en su libro de literas y en la página 154. We'll read Sense Superstore. Leeremos Supertienda de Sentidos. Welcome to the Sense Superstore. Bienvenidos a la Supertienda de Sentidos. The best place for amazing senses. El mejor lugar para los sentidos sorprendentes. Nerve rendings. Terminales nerviosas. The nose of the star nose mole has an incredible sense of touch. La nariz del topo, nariz de estrella, tiene un increíble sentido del tacto. It has 22 little tentacles. Tiene 22 pequeños tentáculos. These tentacles are very sensitive. Estos tentáculos son muy sensibles. They help them all see things in the ground without needing to see. Ayuda al topo a sentir cosas en el piso aunque no vea. Electroreception. Recepción eléctrica. When living things move, they give off small amounts of electricity. Cuando los seres vivos se mueven, sacan pequeñas cantidades de electricidad. Gracias a los poros o pequeños hoyos que tiene en la cabeza, el tiburón puede sentir la electricidad mientras viaja a través del agua. It uses this electroreception to find prey it wants to eat. Ultraviolet. Usa la electrorecepción para encontrar a la presa que quiere comer. Super sight. Super vista. Ultraviolet. Ultravioleta. Para encontrar algo que es difícil de ver, use Amazing Reindeer's Eye. Usa la sorprendente vista de reno. The reindeer's eye can see ultraviolet light. El ojo del reno puede ver luz ultravioleta. Light that is not visible to the human eye. La luz que no es visible al ojo humano. Using ultraviolet sight, the wolf looks black against the snow. Usando la luz ultravioleta, el lobo se ve negro en contra de la nieve. Infrarred. Infrarrojo. The fire chaser beetle. El insecto. Atrapa fuego. Has the ability to find fire. Tiene la habilidad de encontrar fuego. This beetle looks for places with forest fires. Este escarabajo busca por lugares donde haya habido incendio forestal. Donde pueda dejar sus huevos a salvo en madera quemada. Superhearing. Superoído. Infrasonic. Infrasonic sound is loud sound. El sonido infrasonico es un bajo sonido. That is lower that humans can hear. Que es incluso más bajo que los humanos pueden oír. But elephants can hear it. Pero los elefantes pueden oír. Elephants in the same family stay in touch through infrasonic sound even when they are far away. Los elefantes en la misma familia se mantienen en contacto a través del sonido infrasonico, incluso cuando estén lejos uno del otro. Ecolocation. Ecolocación. As they fly, bats make sounds which the human cannot hear. Mientras vuelan, los murciélagos hacen sonidos que los humanos no pueden oír. This sounds echo and bounce of the objects. Este sonido hace eco y rebota en los objetos. That way it can hunt and find its way in the dark. De esta manera el murciélago puede cazar y encontrar su camino en la oscuridad. Supersmell. Jacobson's organ. Superolfato. El órgano de Jacobson. En el paladar de la boca de la víbora está el órgano Jacobson. A super smelling tool. Una herramienta de super olfato. Cuando una víbora saca la lengua y la mete, puede sentir los químicos en el aire. La lengua pasa esta información al órgano de Jacobson. La víbora se da cuenta de dónde viene el olor y qué es lo que lo produce. Super taste. Super gusto. Taste bugs. Capullos de gusto. Un pez gato tiene 100,000 capullos de gusto alrededor de todo su cuerpo. Catfish live in muddy water at the bottom of rivers and lakes. El pez gato vive en el agua lodosa, al fondo de los ríos y lagos. They use their extraordinary sense of taste. Usan su sentido extraordinario del gusto to find the tiny particles of food in the water they need to survive. Para encontrar pequeñas partículas de comida en el agua que necesitan para sobrevivir. Now change to page 158. Ahora cambia la página 158. Activity A. Read and complete the table. Actividad A. Lee y completa la tabla. You can go back in the reading and check the colors to complete the table. Puedes regresar a lectura y checar los colores para completar la tabla. Activity B. Think and write. Look at the ways the animals use their senses. Now think about your own senses. Which sense would you like to improve and why? Actividad B. Piensa y escribe. Mira las maneras en las que los animales usan sus sentidos. Ahora piensa sobre tus sentidos. ¿Qué sentido te gustaría mejorar y por qué? I like to improve my sense of. Me gustaría mejorar mi sentido del. ¿Por qué? Y aquí la razón. Mira las maneras en 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 las maneras. ¡Gracias!